Música Aquí estamos de vuelta, Josefa Castillo, buenos días Buenos días Josefa Castillo es, me iba a comer una S Josefa Castillo es diputada, representa Bocachica No, en la provincia de Santo Domingo Y en la provincia de Santo Domingo Usted trabaja en Bocachica Incluye Bocachica Incluye Bocachica Claro, es la conclusión número 3 Ahí su vida política comenzó por ahí, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto Josefa es la representante del PRM Ante el Consejo Nacional de la Magistratura Como diputada, ella junto a Paliza El senador Paliza por Puerto Plata Y bueno, se vivió todo este proceso que ya ha culminado Así que le agradezco hoy en esa culminación En este cierre de lo que ocurrió Que usted haya aceptado hablar un poco a modo de cierre también De lo que fueron los resultados y de ese proceso Ya usted había formado parte de otro Consejo Nacional de la Magistratura, ¿cierto? Para elegir Para este periodo solamente Solamente Pero claro, está en otros procesos Para elegir los jueces del Tribunal Superior Electoral Los jueces del Tribunal Constitucional Y una parte de la Suprema que en la primera etapa se sustituyeron Sin embargo, uno siente que el sabor que deja este proceso es distinto a los tres anteriores Si usted fuera a establecer la diferencia De cuál fue, qué tanto fue, qué tan distinto fue ¿Cuáles serían los elementos que usted destacaría? Bueno, realmente antes de De nosotros abocarnos al proceso ya de la votación para la elección En varias declaraciones yo advertía al país De que con esta elección se le iba a dar el mensaje a la población De cuál es el concepto que se tiene de la justicia dominicana Y hacia dónde se quiere que la justicia realmente se encamine Todo esto a raíz de que Tanto el Partido Revolucionario Moderno Como la sociedad civil Pues habían planteado que necesitamos jueces independientes Jueces idóneos, jueces capaces Jueces impolutos que no sean genuflesos Entonces, luego nos abocamos al proceso de elección Y es bueno hacer una comparación Porque independientemente de que nosotros somos dos Y el oficialismo contaba con seis votos Yo siempre decía somos mucho más que dos Porque tenemos al lado a una sociedad que está demandando cosas Que está luchando por cosas Por invindicaciones Por modificaciones Por cambiar el sistema de justicia dominicano Que tanto lo necesita Y si tomamos como referencia los últimos casos Donde ha involucrado la corrupción imperante En la República Dominicana Casos que altisonó antes Y que no Y que traspasan las fronteras de este país Nosotros vemos cómo se está administrando justicia En la República Dominicana Y precisamente por todo esto Nosotros hemos entendido en esa necesidad De sanear la justicia Pero bien Nosotros aceptamos el reto Y aunque muchos decían Retírense Que están perdiendo el tiempo Otros decían Retírense Que lo que están dándole aquí esencia A lo que van a hacer aquellos O que le estamos confirmando O que le estamos haciendo el dúo El como sea No es así Nosotros estábamos cumpliendo un deber constitucional De no hacerlo Era un desacato Y el momento indicaba Que teníamos que estar ahí Para que si por lo menos No podíamos modificar las cosas Como estaba demandando la sociedad Por lo menos podíamos denunciar Lo que estaba ocurriendo Y por qué no estaba Por qué esa satisfacción Que podía tener el pueblo dominicano Con una justicia independiente Pudiésemos nosotros entonces Eso Develarla Pero además hay un Pero Pero Cuando elegimos El Tribunal Superior Electoral Nosotros Tuvimos logros Mejoramos Esa composición Porque estábamos ahí El Tribunal Constitucional También lo mejoramos Aún cuando se nos escapó Un ruido Que no pudimos Bajo ninguna situación Cambiar lo que fue el tema de Ayuso Entonces Ahora En comparación Aún cuando no estábamos Totalmente satisfechos De las demás elecciones Pero sí sabemos que mejoramos Ahora No estamos satisfechos Con la elección Porque aunque Hay Excepciones Con relación A algunas personas Algunos jueces Que se eligieron Que realmente Tienen Las fortalezas Que se necesitan En su mayoría No es así Y tenemos como muestra Para podernos Hacer Un juicio de valor De todo lo demás Y es la elección De Quien Es a partir De ya El presidente De la Suprema Corte De Justicia De la República Dominicana Nada más Y nada menos Un Miembro Del Comité Central Del PLD Que renuncia Después De su elección Hace dos días Prácticamente Pero ¿Qué pasa? Si vamos A la parte Valorativa De quien es Él Lo capaz Que es Una persona Que Quienes lo conocen Hablan de su seriedad De su preparación De sus competencias De sus niveles De responsabilidad De todo eso Pero no menos cierto Que además Un funcionario público Y Miembro Del Comité Central De un partido Político En gobierno Con unas relaciones Estrechas Con el poder O sea ¿De qué estamos Hablando? Estamos hablando De que La sociedad Lo que está demandando Es una justicia Independiente De todo eso Pero además Ese hecho De que políticos Estén involucrados En la justicia Hace daño Y eso es Altamente sabido Y conocido De cualquier persona Es verdad Que la constitución De la república No invalida Para que usted aspire Pero el PRM Hizo un sacrificio De no presentar Candidatos Ni candidatas Precisamente Para educar Con el ejemplo Pero La prudencia En este caso Aun cuando no elimina El derecho La prudencia Debe ser un elemento Importante Sobre todo Cuando hay una demanda De la sociedad Y una desconfianza En el sistema de justicia En la república dominicana Obviamente Tal como dice Digamos Que en términos legales Se escogió Un presidente De la suprema corte De justicia Que por cierto Contó con todos los votos Menos el suyo Que en contra Paliza se abstuvo Pero como quiera Se abstuvo de votar Pero como quiera Fue un voto en contra Exacto Paliza se abstuvo Y usted votó en contra Habría que pensar Porque uno piensa siempre En los días por venir Y esta suprema Está ahí Si el mecanismo Que hay Si usted considera Y usted que ha sido parte Del Consejo Nacional De la Magistratura Que en términos institucionales Es el Consejo Nacional De la Magistratura Tal como está integrado Dígase que hoy sea El PLD Partido de Gobierno Que mañana puede ser otro Que tras pasado puede ser otro Si ese órgano Es el idóneo Y si los mecanismos De elección Son Digamos que los mejores A los que se puede aspirar En este país De hecho el Consejo Nacional De la Magistratura Es un órgano constitucional Por eso Y la constitución dice Cómo está compuesto El problema está En que En el Consejo Nacional De la Magistratura Está el procurador Que es nombrado Por el presidente De la república Que además Tiene un voto también A favor Que resulta doble El voto del presidente Cuando Hay algún tipo De empate Es el voto calificado Ese es el voto calificado Entonces ¿Qué pasa con esto? Hay muchas ventajas Y eso permite Que realmente Se incline mucho La balanza Pero además Independientemente De que El Consejo Nacional De la Magistratura Esté Compuesto de esa forma Hay una gran debilidad Y es el sistema De evaluación El método De evaluación No sirve ¿El método no sirve? No sirve No arroja Elementos objetivos ¿Cómo se hace el método Para que la gente Lo entienda así De forma breve Como usted Y que usted considera Que le falta? Principalmente Vamos a decir Que una de las Bases de sustentación Es la evaluación De desempeño De los jueces Que debe darse Cada año Para los jueces De corte Y en esta oportunidad Por los siete años Se evaluaron Los jueces De la Suprema Corte De Justicia Porque no Porque se había estado Violentando Ya Eh El propio Reglamento ¿Verdad? Y también Se está La ley De carrera Judicial Porque eso Competía Cada año Y no se había hecho Pero También debo decir Que a partir De ahora Cada año Se deberá Depositar Ante la Secretaría Del Consejo Nacional De Magistratura Las evaluaciones Anuales También para los jueces De la Suprema Corte De Justicia Entonces Una cosa Que le quiero preguntar Perdónen Es que Alguien señalaba Que estuvo Julián Ibar Suárez Por ejemplo Que lo planteaba Y es que El tipo La evaluación Como tal De los jueces De la Suprema Corte De Justicia Se asume Que es como Si pueden ser removidos No necesariamente Es consecuencia Esa remoción De una evaluación Real de su desempeño O sea Se asume Y de hecho Se convocó Al mismo tiempo La evaluación Y la escogencia Parecía que era La misma cosa Decía que debía ser Separado Primero evaluamos Incluso en un tiempo Se hace una evaluación Se define Quienes se quedan Se definen Quienes deben salir Y después se convoca Entonces ellos Estaban expuestos Era como si ellos Solo tuvieron el privilegio De ir primero Que los demás Que iban a someterse A ese escrutinio Como si fueran A aspirar Eso yo no se como Porque entonces Cada año Se podría convertir En un arma letal Si cada año Si hay un juez Que en ese momento No les agrada Por la razón que sea Porque tomó Una decisión contraria Todavía sería más Cada año Pueden sustituirlo Las instituciones Se hacen cuando les toca A los 7 años A los 7 Ok Perfecto Pero Completándote El tema de la evaluación Es que Esa evaluación De desempeño Es un número Un número Que por demás Está tan contaminado Que la mayoría El mínimo que tiene Es 97 Ya En la evaluación Vino a sola persona Cuyo nombre Recuerdo ahora Que tiene En una sola Evaluación anual Un 85 Y fíjate 85 es muy bueno Después todo Es de 97 En adelante Entonces Todo esto Te dice a ti Que realmente No hay mucha objetividad Por eso Nosotros también En el proceso Habíamos planteado La evaluación A través de pruebas Psicométricas Que te arroja Que a través De la aplicación De un método científico De evaluación Con pruebas controladas Pues se pudiera dar Una respuesta Totalmente diferente Pero Con relación A lo que tú Plantea así De que esa evaluación Se convirtió Es como Vamos a sustituir Ok Fíjate que pasa Es primera vez También esto Que se maneja así Porque no había Precedentes Resulta Que el sistema De justicia No puede Detenerse Ese fue el argumento No se puede detener Y había que hacer Las sustituciones Para dar seguimiento Inmediatamente Por esto es Que se hace la evaluación Y luego Para la sustitución Viene la votación Entonces Eso se hace ahí mismo Pero Lo que yo también Entiendo que es una debilidad Es que Profesionales Que Transcurren Ante El Consejo Nacional De la Magistratura Hacen exposiciones Elegantísimas Con buenos contenidos Con muchos tecnicismos Muy preparados Grandes empoderamientos Muchas fortalezas Mucha formación Y también Con una buena imagen Pero son obviados Por otros elementos De predilección Prefiero O sea Yo quiero decir Cuando equiparamos Una elección Por otra Y decimos Que ¿Cuál es la justificación De separar A doña Miriam Germán Para ser sustituida ¿Por quién? Entonces Yo siempre Siempre Advertíamos Perdón por utilizar El yo ahora Siempre advertíamos Que Si se va a hacer Alguna sustitución Que se haga Para mejor Y para más Libertad De la justicia Para más Independencia Se supone Que a cada uno De los sustituidos Queda escrito Algún tipo de texto De la razón Por la que se le sustituye En el caso de Miriam ¿Se esbozó ¿Cuál era el motivo? No No quedó Nada escrito Ni tampoco discutido De por qué Se le sustituía A ninguno De los sustituidos Pero sí Debo decir Que nosotros Elevamos Un reclamo Ante la no elección De Miriam Germán Y nosotros dijimos El por qué Tanto Mi compañero Paliza Como nosotros Nosotros explicábamos Que ella Debía ser Mantenerse Y explicamos Por qué Debía mantenerse Y también Criticamos El abordaje Y El embate De tantas acusaciones Que se hicieron Que no son comprobadas Y que además También eran Con una base De sustentación Falsa En todo lo que Y además El procedimiento Que se hizo No fue el adecuado También dijimos Lo necesario Que era Que ella se mantuviera En el sistema De justicia Pero Lamentablemente Nosotros vimos también Que tuvimos Una Jenny Berenice Que también Hizo una Casi al canto A los votos Según Entendido Según El periódico El día Publicó Las votaciones Como fueran ¿Usted vio esa publicación? Claro ¿Se corresponde Con lo cierto? Salvo algunas excepciones Salvo algunas excepciones Pero debo decir Que Jenny Berenice Alcanzó cuatro votos ¿Cuatro votos? ¿Le faltaba uno? No necesariamente uno Ah No porque depende De quienes saquen más Ah ya Eso es correcto Dependen de quienes saquen más ¿De acuerdo? Entonces los dos abogados Porque fíjate Que ella Entró dentro del renglón De los abogados Que es un 25% Los jueces entran En un 75% Ella entra Como ministerio público ¿No? Exactamente Como ministerio público Entonces estaba cubierto El... Exactamente Correcto Entonces Ahí estaba Fran Soto Estaba Ferrer Estaba... No, no, no Fran Soto entra En el renglón De los jueces Ah ya, ok Correctamente Entonces En el renglón De los abogados Es donde Entra Como uno Que apellido Napoleón Napoleón Lavandier Creo que es Y entra Jenny Berenice Y entra otro abogado Lo que pasa Era que se excedía Si la escogían A ella ¿No? Del porcentaje Sí, pero no había Intención de elegir A Jenny Berenice No No había intención De eso ¿Quiénes votaron por ella? Votamos Paliza Josefa Castillo El presidente El presidente Y Yana Lai Pues se votaron por ella Pero Obviamente Si tú ves también Tú te preguntas ¿Y por qué Miguelina Ureña No fue electa? ¿Por qué Por ejemplo Lesmordoc? ¿Por qué? Yo voy a decir Algunos nombres ¿Por qué Isis? ¿Por qué no Carmen? ¿Por qué no El La Febrillet? ¿Por qué no? O sea Y tú comienzas a decir ¿Por qué no esta? ¿Por qué no aquella? Porque fueron Muy buenas Muy buenas En sus exposiciones Y según el ejercicio Sus funciones también Pero Sí, vos debo decir Por supuesto Modesto Martínez Con la exposición que hizo Fue para matarse Y no Eso fue un suicidio Fue un suicidio Fue un suicidio Porque obviamente Chocó con intereses Y dijo verdades Que no se quieren escuchar Obviamente también Y si tú dices Por ejemplo Si tú analizas Jueces muy independientes Que estaban ahí Como por ejemplo Alejandro Vargas Que estaba ahí Ahí estaba también En jueces independientes Podemos decir Estaba Manuel Hernández Victoria Estaba O sea Eran muchos Estaba Claudio Aníbal Claudio Ustedes propusieron Algunos de esos jueces Que no fueran Que no fueron escogidos Finalmente O sea Cuando llegó el momento De la votación ¿Se proponía? Mira como es Por ejemplo Aun cuando el PRM No propuso Jueces Nadie Jueces Pero de los que estaban ahí Que tuvieron buena presentación Con el criterio Los criterios Que nosotros elegimos Fue primero Nosotros sometimos A una investigación A cada uno de ellos Con Le preguntábamos A otros abogados De cual era Más o menos El manejo Que se veía En eso Hicimos algún tipo De preguntas Para eso De consultas Y entonces Nos abocamos A Marcar Quienes pudieron ser Muchas mujeres Bien empoderadas Por lo que me siento Muy orgullosa Aunque no mencioné A todas aquí De verdad que sí Y por ejemplo El caso de Vanessa Y el caso De Daisy Son muy buenas Las dos Hicimos una Investigación Sobre ellas Sobre el ejercicio Independientemente De que tipo De relación Tenga Con el sistema O algo Pero son muy buenas Y serias Y nosotros Dimos adquiesencia A esta situación O sea Las mujeres Dieron cátedra De que tienen Un buen empoderamiento Tenemos que terminar Tenemos que terminar Lamentablemente Porque nosotros Podemos seguir Una hora Y con el otro Lío Pero ya para finalizar O sea Muchos han destacado Que esta Suprema Corte De Justicia Es variada Miriam Germán Por supuesto Es la única Presidenta de sala Que no fue confirmada Los otros presidentes De sala Sala civil Y demás Fueron ratificados Pero me gustaría Hay jueces de carrera Hay gente que está Ponderando también La calidad Digamos De formación De estos jueces Pero me gustaría Que en un minuto Usted nos dijera El sabor que le queda Y las expectativas Que tiene poco tiempo Bueno Lo que creo Es que el pueblo Dominicano Tiene que dar lectura A la elección De estos jueces Tenemos también Lamentablemente Hay un mensaje Que se emite Con el tema De Miriam Germán Que es retaliativo Y que además Es como una forma De decirle Si enfrentas Mis intereses Si eres dueña De tu propia voluntad Entonces tendrás Consecuencias Y ojalá Y los jueces Electos Sepan que Están siendo También Vistos Están siendo evaluados Por una sociedad Que está en espera De lo que De lo que ellos Están haciendo Y también Le doy una advertencia A este país El sistema De justicia En la República Dominicana Tenemos que mejorarlo Y hemos visto Resultados En la elección De los jueces Pero además Tenemos que ver El cuarto poder La prensa Como se ha Tratado De desmembrar Aquellos Que son independientes De sus ideas Y sus criterios Tenemos que ver También Los programas Y los canales Que están siendo amenazados Tenemos que ver El control Que hay El núcleo La nucleación Que existe Entre Quienes 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 Dicen la verdad Entonces Tenemos Una mayoría Congresual Poder ejecutivo Poder legislativo Poder judicial Y tenemos También Lo que es El cuarto poder Que es la prensa Lo que implica Que este país Tiene que estar Atento a lo que puede Pasar En la República Dominicana Y para muestra Un botón Este caso Que ha presentado La amiga Edith Febles Con esa Contraposición Y distorsión De mensajes Con una finalidad Y que por suerte Está involucrada La embajada De los Estados Unidos Que de alguna manera Le ha dado luz A esto Junto con la investigación Que ha hecho Edith Febles Y creo que Este caso No es tan simple Como lo está planteando Edith Con todo Con esa magistral Presentación Que ha hecho Es mucho más profundo Porque esto También puede pasarle A otra persona O sea que hay que poner La barba en remojo Pero como El orden divino No se altera Ella pudo Darse cuenta De lo que Pudo haber pasado Muchas gracias Josefa Castillo Gracias por estar Esta mañana Y bueno Solo decirles Enrique de León Y la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Un grupo De personas Están convocando A una rueda De prensa Mañana A las 9.30 De la mañana Frente a la Defensoría Del Pueblo En la Plaza Merengue Ellos van a denunciar Que la Procuraduría General De la República Tiene una oficina Dice Ellos van a pedir Una investigación De una oficina Que está dedicada Dicen A crear noticias falsas Y campañas sucias Y que desde ahí Sostienen ellos Habría surgido la campaña En contra de Miriam Germán Y también contra una servidora Así que mañana Nos enteramos Será hasta mañana Señores La mala fe No sirve para devoción Aquí nos encontramos No sirve para compromiso Tiene una carta